Los socorristas lanzaron este lunes una nueva operación para rescatar a los nueve jóvenes que siguen atrapados en una cueva inundada en Tailandia, un día después de que buzos de élite lograran sacar a cuatro de ellos, mientras el jefe de la célula de crisis prometió, buenas noticias. A eso de las seis y treinta horas de nuestro país se confirmó que un quinto niño había sido rescatado y debido a las buenas condiciones, han podido sacar a otros tres menores. Habrá buenas noticias dentro de unas horas, aseguró el responsable de la célula de crisis, Naronsako Sotanakorn, normalmente muy prudente, hacia las tres. Está previsto que el jefe de la junta en el poder en Tailandia desde un golpe de en 2014, el general Prayuth Chanotcha, viaje al lugar esta tarde. Tailandia entera esperaba un final feliz, para estos doce niños y su entrenador de 25 años atrapados en la cueva de Tuam Luan, en el norte del país, desde el 23 de junio, un acontecimiento que atrajo a esta zona del mundo a cientos de periodistas de medios extranjeros. La lluvia monzónica que amenaza con más inundaciones en esta compleja red subterránea, de unos 10 kilómetros de largo, es el principal desafío para los socorristas que temen nuevas precipitaciones antes de que logren sacar a todo el grupo. El equipo de fútbol, jabalíes salvajes, integrado por doce niños de entre 11 y 16 años y su joven entrenador, pasó nueve días en las profundidades de la cueva antes de que dos buzos británicos los encontraran la semana pasada. Demacrados pero vivos, los menores estaban encaramados en una roca, a más de 4 kilómetros de la entrada de la cueva. El domingo, la compleja operación de rescate empezó con éxito al salvar a cuatro de ellos, gracias al trabajo de buzos experimentados que los guiaron a lo largo de un camino tortuoso, con tramos inundados y pasajes muy estrechos. Bautizados por las redes sociales como, jabalíes salvajes 1, 2, 3 y 4, los cuatro niños están hospitalizados y están bien, precisó Naronsako Sotanakorn, también gobernador de la provincia de Tianray. Por ahora, están sin embargo, apartados de sus padres, para evitar que se contagien, teniendo en cuenta su frágil estado, los médicos piensan permitir a las familias visitarlos, pero separados por un cristal, agregó.